Ahora podrás ver este episodio en Pódimo en primicia antes que en el resto de plataformas. Nadie sabe nada, disponible en Pódimo. Ya ha empezado. Hola, buenas tardes. Queríamos hablar con el público. Cuando entre sintonía os puedo ofrecer pollo agónico o pollo eterno. Pollo eterno últimamente me hace mucha gracia, pero es que dura mucho rato y es angustioso. Bueno, yo creo que para hacerlo más angustioso hacemos doble pollo eterno. Doble pollo eterno. Pero retiramos la descarga porque... Pero hay que cargarlo, o sea, descargar y en el momento... Bueno, lo hacemos luego. Los pollos son americanos. Los compramos en Estados Unidos. Es pollo americano. ¿Te has fijado que allí todo va a lo grande, no? Sí, sí, sí. Pollo estadounidense. Exacto, exacto, exacto. Bueno, que es pollo americano también. ¿Quieres que hagamos el falso inicio a pollo cargado? ¡Guau! O sea, es... No, pero contrapecho, contrapecho. Vale, pollo cargado. Y ahora sí, estamos hablando... Es que se va. No, agárralo bien. Coño, pues que se escapa por la boca. Vale. Hostia, qué presión, tú. Bueno, pues venga, empieza el programa. Adelante, dale. La cadena Ser y el Terrat presentan... Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡Vaya Terrat! ¡Vaya Terrat! Muy bien, muy bien. Aguantado toda la sintonía, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que tú ya lo cargas, tienes más mano. Este es mi pollo. Este es mi pollo. Bueno, lo cariño así que parece... Bueno. No te muevas, no te muevas. Bueno, sean todas bienvenidas, personas. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal, cómo va? Después de este inicio, ¿no, loco? Unos tíos muy seguidos. Bueno, bueno, bien. ¿Qué tal, cómo estáis? Vamos a hacer un programa de humor... Me indica... Basado en la improvisación. Me dicen que está muy mal colocado el pollo porque no se me ve bien a mí ahora por la cámara. Yo creo que entre ver un pollo de plástico, Hiberto, yo me quedaría con el pollo. Vale. Dejado en el suelo, hombre. Va, va, va. Vamos a trabajar. Bueno. Ya está, ya está. Bienvenidos, bienvenidas. Estábamos hablando que hay una persona de Málaga. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué tal, cómo estás? Hola. Muy nerviosas. Dos chicas. Hola, hola, ¿cómo estáis? No, solo hola, solo hola. Hola, 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 solo. Pobre, se ha levantado de los nervios. No, no pasa nada. Hola. ¿Cómo estáis? Hola. Es que estaban aquí desde las 10 de la mañana. Dicen, estamos muy nerviosos, estamos muy nerviosos. ¿Desde las 10 de la mañana? Sí. Por aquí, por el barrio, por el barrio. Curulando por aquí. Bueno, el barrio es el centro de Barcelona, el buen barrio. Quiero decir, para ver cosas... Sí, hombre, claro. Es el centro. Cerca de Plaza Cataluña, ¿eh? Sí. Calle Caspe, ¿eh? Sí, Calle Caspe, por la Cataluña. Oye, ¿qué tal? ¿Bien todo? ¿Sí? Sí. Sois vosotras, ¿eh? Cuando os miro, sois vosotras. Sí, sí, sí. Perdón, que estaba un poco cortada. ¿Y que os volvéis a Málaga esta noche? Esta noche. Pero merece la pena la visita, por supuesto. Vale, ¿habéis llegado por la mañana o ayer? Ayer. Ayer, bueno. ¿Habéis venido exclusivamente para esto? Sí, sí. Madre mía. Qué presión, ¿eh? Pope. Bueno, vamos a contar Cosas de Málaga, ¿vale? Hacemos un especial Málaga rapidito. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy, hoy. Venga, vamos a hacer Cosas de Málaga. Venga, Cosas de Málaga. Cosas de Málaga. Yo no pienso imitarles. No, no, imitarles. Y menos siendo catalán. Venga. Cosas de Málaga. Pero se puede hacer un funky. Ah, sí. A ver, venga, a ver. Cosas de Málaga. Hostia, no me da, no me da. No, no, no. Tú ve el funky, yo ve lo... Pues no deja cantar. Esto es funky. Mira, intentas cantar. ¿Qué? No deja. Está como te apedrea. La canción te apedrea. Bueno, bueno, va. Pues nada, nada. No forcemos, no forcemos. Bueno, estaba comentando que el Festival de Málaga, al que hemos tenido la suerte de ir en varias ocasiones. Festival de Cine de Málaga. Festival de Cine de Málaga. Sí. Sin desmerecer el de San Sebastián, que... Sí, que también hemos estado varias veces. También le he tenido mucho cariño. Son los dos grandes festivales. Sin desmerecer, Sitges. Sin desmerecer, Sitges. Sin desmerecer, la Semana de Gijón. Bueno, la Seminchi, la Seminchi. Bueno, pero hemos estado más en Málaga y Donosti, eso es así. Que Málaga es un sitio donde la gente es muy cariñosa. Ah, sí, sí. Sin desmerecer, San Sebastián. Sin desmerecer, Sitges. Ya, bueno. Pero son profesionales del cariño. Sí. Eso hay que decirlo así. Hostia, eso parece... ¿Qué? Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no, no. Bueno, a ver. Bueno. ¿Qué pasa en Málaga? Nos coloca a todos en el mismo hotel delante del mar, precioso hotel, sabéis cuál es, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿El palacio? Málaga. Málaga Palacio. Málaga Palacio. Málaga Palacio. Málaga Palacio. Porque está en Málaga y parece un palacio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué sucede? Que está muy bien organizado ese festival, porque estamos todos los famosos a presión metidos ahí. Sí. En todo que nunca había venía casi, pero sí. El hotel de los famosos. Y se sale por una puerta únicamente. Sí. No hay salidas alternativas, no hay parking, allí sales por la puerta. ¿Qué pasa en la puerta? Que es tradición en Málaga, que durante todo el festival hay centenares de chicos y chicas jóvenes. Sí, normalmente gente muy joven. Con sus cámaras. ¿Vosotras también habéis estado alguna vez allí a la caza de famosos? Sí, sí, esperándolos también. ¿Ves? Eso es, mira, me interesa mucho. Eso que es como tradición en Málaga, ¿no? Viene el festival. No, es verdad. Hay que ir allí porque hay muchos famosos, ¿no? Claro. Y como sabemos que todos los famosos se concentran en ese hotel, pues ahí estamos esperándolos. Y que no tienen escapatoria, que tienen que salir por ahí. Que tienen que salir por ahí. Sí. Porque yo alguna vez pregunté, en un momento dado... Si yo quisiera, salía a fumar. Sí, y me hicieron... No, no. Entonces siempre hay gente, es verdad que la organización, pues eso lo permite, y te encocha rápidamente. Sí. Encocha. Encocha. Encocha, es claro. Sí. Pero en el trayecto... Foto, 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 foto... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hemos vivido situaciones, algunas curiosas como las que contaba antes. Bueno, que a mí me hizo mucha... A lo mejor sale alguien y te depositan allí... Sí. Te deposita el coche, te desencocha el coche. Sí. En la... Ya en el carril de famosos, en la... La alfombra. La alfombra y tal. Hay como una alfombrita, sí. Y entonces sales del coche y hay gente que a lo mejor no sabe muy bien quién eres, pero intuye que debes ser famoso porque estás ahí. Entonces me ha resultado muy gracioso escuchar a veces, ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Diciéndote directamente. Exactamente. ¿Quién eres? Que esa es la gran derrota del famoso. Claro, hombre. Tener que explicar quién eres... Ya. Para el famoso eso es su criptonita. Sí, sí. ¿Quién eres? Y el famoso... Tan famoso no serás, ¿no? Tan famoso no serás. Y yo he llegado a escuchar gente hablando entre ellos y decir, ¡No es nadie! Ya. Sí. Que eso ya es la destrucción total. Pero escúchame... ¡No es nadie! ¡No es nadie! No, ni una ni dos veces, ¿eh? No es nadie. Mira, yo he vivido lo siguiente. Grupo numeroso, sé una de las enviadas del grupo, porque el grupo manda a alguien, la masa lanzada, lo que sea, ya voy, ya voy yo. Y entonces va, me mira, se gira a su grupo, al que pertenece, y dice, ¡No es nadie! Y le dicen, ¡Hazla igual! Por si acaso lo fuera. Sí, yo, claro, estaba asistiendo a ese festival de despropósitos, y le digo, pero si no me conocéis, pues es igual. Y ella, no me miraba, estaba delante, y decía, ¡No, no, tengo que hacerla! Estás en la alfombra. Ya lo miraré luego en internet. Claro. Hice una foto con una persona que realmente no sabía quién era. Bueno, famoso a la saca. Famoso. ¿Vale? Famoso con efecto retroactivo. Sí. O sea, no te importa la foto, pero luego cuando sabes quién es, dice, ¡Yo tengo una foto con él! Claro. De cuando no le conocía. Ah, mira, mira este tío. Bueno, pero por otro lado, el festival está muy bien montado, las elecciones muy chulas, cine español a tope, series españolas... Sí, oye, ya que... Teatro Cervantes. Teatro Cervantes, hombre, ¿qué decir del Teatro Cervantes? ¿Qué decir de Cervantes y del teatro? Aquí ya se ha hablado mucho. Y ahí se juntan los dos. Claro, claro. ¿Puedo decir una cosa del Festival de San Sebastián que no he dicho nunca y que lo tengo yo dentro guardado? Sí, pero entonces habría que cambiar la música de Málaga porque había como una guitarrita. Vale. La quitábamos ya. Gracias por venir. Muchas gracias. Esperamos que vaga la pena la visita. No esperéis nada tampoco, ¿eh? Bueno. Aquí hay días malos como en todos los trabajos. Claro. Una cosa del Festival de San Sebastián que de cuando fuimos para presentar El Otro Lado. Correcto. ¿Vale? Que fue hace... Esta edición no la anterior. En Euskadi estamos ya. Vale. Hemos saltado. Viaje, ¿eh? Viaje hemos hecho. Viaje desde el sur al norte. Hecho viaje hemos... Estamos ahí. Está ahí. A punto de llover, ¿eh? Es que ha día. A punto de llover. Vale. Pero no acaba de llover ese tiempo, ¿eh? Miri, miri. Ya, ya miri. Que cuando el coche te descarga en la puerta del Hotel María Cristina... Siempre descargan los coches, ¿eh? Allí siempre hay unas personas que están pidiéndote fotos o autógrafos o lo que sea. Son diferentes a las de Málaga. Cada festival tiene suyas. Y entonces el festival te graba y luego imite esas imágenes. Ajá. La llegada de... Entonces... Habéis visto, perdona, Johnny Depp llegando, Javier Verdez... Claro, habéis visto la llegada de Johnny Depp. La nuestra no la habéis visto porque no tiene tanta importancia. Pero es cierto... Es cierto que se te graba. Sí. Lo que pasa es que yo no lo sabía ese año. Claro. Y entonces yo llegaba del aeropuerto... Porque es... Tienes que saberlo porque es de aeropuerto a puerta, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, tal como te cargas en el coche, te descargas. Claro. No hay un paso previo. Y yo llegaba, la verdad, un estado lamentable. Viajaste por la mañana... Primer vuelo de la mañana y yo pienso... Ya me arreglaré cuando llegue. Claro. ¿Sabes? Yo a la hora que me levanté para coger el avión pensé... Bueno, voy un poco abandonado. Tú que nunca vas muy elegante. Incluso... Perdona, perdóname. No, no, no. No, no, no. Es verdad, vas cómodo. Bueno, es que yo no sé vestir. Ya. Y cada vez menos. Nunca lo he sabido. Vale. Y cada vez menos. El chándal. Y cada vez visto... Te queda el chándal. Y ese día, además, recuerdo decir... Me pongo esta camiseta que está un poco vieja... Sí. Y ya igual la tiro. Ya así. Yo, perdóname. Sin saber si te encochan o no. Coño, ponte algo un poco de frente. Ya, ya, ya. Pero yo qué sé. Yo pensé. Ya, ya, bueno, bueno. No, no. Ni nadie me avisó. Eso también. Nadie me avisó. No, es verdad, es verdad. Y yo no lo sabía. Claro. Y entonces digo... Yo voy llegando y digo... Yo ahora cojo mi maleta, me voy a mi habitación, yo me arreglo y luego bajo y lo he hecho un señor. Sí. Pero ya voy viendo que está preparada ese recibimiento. Claro. Y alguien me dice... Bueno, ahora atender y tal. Y yo me empiezo a acojonar. Me empieza a cambiar la voz. La voz de... Pero... Pero... ¿Sabes cuando hay una presión en la garganta? Sí, sí, sí. Y la voz testicular. Sí, sí. Que esto vale para hombres y para mujeres, ¿eh? Es un testículo imaginario. Sí, sí. Si suben... Un testículo imaginario. Digo, pero... Pero hay un recibimiento. Y se me dice... Bueno, esto... El conductor, que la verdad no tenía la culpa, no tenía por qué saberlo. Ni tiene por qué informar de nada. No me advirtió de que aquello iba a ser grabado. Y entonces hay unas imágenes en las que yo llego y está la gente... ¡Eh, Berto, Berto! Y yo como un... Como un... Asqueroso. Sí. Cojo mi maleta y me subo a las escaleras y me meto para dentro del hotel. Hombre... Y cuando me meto dentro veo que para otro coche y sale ahí un famoso de verdad. Claro. Una persona famosa de verdad que va a la gente, se hace las fotos y tal. Y yo de repente empiezo a pensar... Hostia, ahora hay unas imágenes en las que se ve que soy el tío más rancio del festival. Que quizá lo sea, pero no quiero que se publicite tanto. Oye, ¿y no te afeitaste, te arreglaste y volviste a... ¿Saliste por la puerta de atrás y volviste a entrar? No, porque no. No, claro, ya estaba la oportunidad perdida. Y pensé, ¿y si salgo otra vez? Pero tú imagínate las imágenes del tío entrando y luego volviendo a salir. ¡Eh, ¿qué pasa? Y estuve todo el festival con eso clavado en... Luego ya vine yo y esa entrada recibió. No, él lo hizo bien. ¿Te fijaste que del aeropuerto al hotel del recibimiento me puse una americana dentro del coche? Esta vez ya lo hice yo también, porque ya lo sabía, pero la primera, pobrecito de mí. Esto te tendría que avisar, hay que decirle a rebordinos que esto lo avisé. Sí, sí, al director, ¿no? Igual lo sabe todo el mundo ya. Ya, ya, es verdad. Bueno, pues hasta aquí Festivales de España. Venga. Por cierto, por cierto, nos hace mucha ilusión comunicar, al menos a mí, que el próximo 5 de noviembre vamos a poner en pie el Tenorio en broma en Barcelona. Es una revisión, bueno, una recuperación de una tradición aquí en Cataluña de un Tenorio en broma que se hacía en los 70, 80, con Mari Sampera y con Joan Capri. De hecho, es un texto que se ha hecho mucho por toda Cataluña. Había como una especie de Tenorio apócrifo, ¿vale? De mucho cachondeo, que era muy tradicional. Y no sé por qué el que Pedrada nos dio, que mi señora esposa Silvia Abril, payasa de pro y un servidor, hemos dicho, vamos a hacerlo. Y llevamos meses ensayando verso, que yo no sé qué me ha pasado en la cabeza, pero me sé versos del Tenorio. No, la verdad, soy tu amigo y obviamente yo te apoyaría aunque le hicieras una mierda empapelada. Bueno, no, hombre, espero hacerlo bien, ¿no? Pero no es el caso, quiero decir, y sabes, te lo digo como amigo, que me apetece mucho ver eso y tengo muchas ganas de ver cómo lo hacéis, porque realmente era un acontecimiento aquí. Sí. Y eran dos cómicos que también de alguna manera como que dialogan mucho con cómo sois tú y Silvia. Bueno, un poquito sí, sí. Como una... Sí. Es de los pocos herederos de Capri que hay, creo. Un monologuista de los años 70, 80, sí, sí. Pero el tipo... Bueno, 70, 60. El tipo de comedia, yo diría que... ¿Costumbrismo? Sin parecerte en nada, pero a veces hay como alguna nota de Capri. Hombre, porque a mí me marcó... En ti. Yo lo vi de jovencito, él ya era muy mayor en una serie en televisión, pero este hombre era una rockstar. Vamos hablando de algo que igual nadie recuerda. Pues lo buscáis, pues lo buscáis. Mira, una serie cuando era pequeño... Pues lo buscáis. Se llamaba Doctor Caparrós, Doctor Caparrós. Sí, buscarla, buscarla. Es la primera sitcom que se hizo en... En España. En España. Sí, sí. Se hizo aquí en Televisión Española... En Cataluña. En Cataluña, en Miramar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo has preparado el papel, Andreu? Bueno, la verdad es que... Me gusta que me lo preguntes. Porque no hay material de la época. O sea, esa obra no está grabada. Tenemos... Teníamos un guión muy provisional o muy superficial de lo que se supone que hicieron ellos. Y nuestro dramaturgo, Israel Sula, gran hombre, de aquí saludo, hizo una adaptación y una... Bueno, una adaptación, sí, sí. Para un texto nuevo, pero que recoge el espíritu de cachondeo de aquella época. Y además lo dirige Carla Sanz. Esto se está... Parece un pulirreportaje, pero... Y lo es. Pero con gusto. Y lo es. Pero te digo una cosa. Se han vendido muy bien las entradas. No estamos aquí por un interés tiquetero. Es más, no podéis comprar entradas. Ya no hay. No. Ya no hay. ¿Eh? Ya no hay entradas. No hay entradas. Bueno. ¿Quieres que...? No, no hay entradas. Ya no hay entradas. No, no. Un teatro... Un teatro pequeño. Han cogido un teatro pequeño. Con 200 localidades. Puedes poner... Sí que quedan entradas. No lo sabemos, porque esto se está grabando... Bueno, quedan poquitas, quedan poquitas. Son solo 20 días, ¿eh? Y si funciona, el año que viene lo volveremos a hacer. Oh, 20 días. Es un buen reclamo de publicidad. Si funciona, el año que viene lo volveremos a hacer. Bueno, porque es como una... Como la castañada, ¿no? Sí. Como que se hace para... Es tradición. Era tradición. Está muy guay. Y en el teatro español se hacía el tenorio, ¿sabes? Y aquí se hacía con la guasa. Y aquí con la guasa. ¿Quieres que te haga... ¿Quieres que te haga un verso? Hombre, la verdad no me lo esperaba. ¿Quieres ser doña Inés? No, es que no... Ni me sé el papel ni lo voy a hacer bien. No, no tienes que hacer nada. Solo mirarme. No, y además... Es un tramo en el que doña Inés mira. Ah, bueno, si solo mirar puedo. Bueno, tiene que estar. Bueno, a veces... Dicen que es más importante el actor que escucha que el que habla, ¿eh? Cógete el micrófono y la silla. Y la silla será el diván. Ah, ¿estoy sentado? Sí, estábamos... Hola, buenas tardes. Bueno, esto es una primicia, ¿eh? La escena del tenorio... Solo un fragmento. Solo un fragmento, ¿eh? Vale. ¿Tú lo haces sentado también? No, yo estoy de rodillas, es verdad. Ah. Sí, sí. Sí, sí. Yo lo estoy de rodillas. Quítate los auriculares, necesitas escucharte tú como actor. Necesito escucharte. Ah, vale, vale. ¿Qué pasa ahí, con auriculares también en el teatro? Sí, sí. Hostia, pues me iría muy bien, ¿eh? Vale. Entonces tú eres doña Inés, ¿vale? Y yo ya estás recibiéndome. No, no te tires para atrás. Pues no estoy en un diván. Sí, tú en contexto. No estoy en un diván. Bueno, pero estás ya sentadita. ¿Cómo es un diván? Eh, sí, sí. Dame personaje, dame... Bueno, nada, vale. Eres una monja... Vale. ...que se ha enamorado por las... ¿Esto cómo ha cambiado la actitud? ¿Esto cómo ha cambiado la actitud? Bueno. Una monja es que se ha enamorado por la cantidad de cartas que le ha mandado don Juan, una carta sobre todo... ¿Cómo está? ¿Se ha enamorado? Sí, se ha enamorado. ¿Esto cómo me ha cambiado la cara? Soy un actor. Sí, sí, es un actor. Es más maravilloso. Bueno, entonces, me tienes que dar una mano. O sea, he de coger el mico con la otra. Y en este momento... ¿Mano muerta? ¿Quieres mano? No, sí. No, no. ¿Mano muerta? Dale vida, dale vida. Dale vida a la mano. ¿Cómo es esta monja? Tiene carácter. Tiene carácter. No, no, no. No están chocando. Él la coge y ella se deja coger. No tengas miedo porque estás como retraído. No va a pasar nada que tú no quieras. No, no suelta. Hay una tensión homoerótica cada vez mayor entre todos. Bueno, bueno, no, bueno. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, si viene tu padre y nos pilla, nos la cargamos los dos. Y tú dices... A mí me lo había dicho que no tenía tensión. No, ya, ya. Y tú dices... Mejor, yo me he preparado un personaje sin... El verso no es así, don Juan. ¿Va a haber más sorpresas? No, no. El verso no es así, don Juan. Una guasa de chiquillo. Pues no os hagáis el listillo, dices tú. Bueno, no, no. No, 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 claro. ¿Qué dices? No, pues si tengo más texto que tú. ¿Estás de la hostia? Pues si tengo más texto que él en esta zona. No, 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 no. Tú no diriges, ¿no? Dirige Carlos. Escúchame, hombre. Te doy el guión. Y tú lo tienes que decir. El verso no es así. Y yo diría, una guasa de chiquillo. Y tú dices, pues no os hagáis más el listillo y de una vez la obra retoma. ¿Puedes memorizar eso? Sí. A ver. Pues no os hagáis más el listillo y de una vez la obra retoma. Vale, muy bien. Y luego ya seguiré yo. ¿Volvemos al principio? Sí. Vale. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla. Y si viene tu padre y nos pilla, nos la cargamos los dos. Pero el verso no es así. Ah, una guasa de chiquillo. Pues no os hagáis más el listillo y la obra retoma. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla. Y se respira mejor. ¿Eso ha sido blancazo o era pausada la música? ¿Eso ha sido blancazo o era pausa dramática o era blancazo? Es que no se sabe. Claro, uno no sabe. A veces el actor hace una pausa o es que... Esa aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esta orilla amena. Esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador que espera cantando al día. No es verdad. No es verdad, jamelga mía. Que está respirando amor. Y tú dices, sí, señor. ¿Ves? Pero que no me den más sexo, coño. Sí, señor. Voy a decirle algo más. Porque estoy hasta el coño ya. Ese dulcísimo acento con que trina el ruiseñor de sus copas morador que espera cantando el día. ¿No es verdad, payasa mía, que está respirando amor? Sí, es verdad. Vale, y ahora aquí tú me quieres dar un beso. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No es lo que hemos pactado. No, no. Tranquilo, tranquilo. La cosa ha empezado. No tienes texto. Solo escúchame. Y al final va a tener que venir un mediador emocional de estos que hay ahora en los rodajes. Y ahora ves me a dar un beso. Vale. Ya verás. ¡No! Todavía no he acabado. En llegando a esta ocasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancarme del pecho, pedazos del corazón. ¡Ole! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí, hombre, sí. Me gustaría verlo acabado. Pues así 20 días. Bueno. Pues muy guay, muy guay. Lo vamos a pasar bien. Ya que hablábamos de... Oye, que si tú un día quieres venir a hacer de monja, me lo dices. No, hombre, no. No, a lo mejor Silvia no puede, o lo que sea. Siempre hay un cover. Hombre, no. Silvia seguro que está estupenda. Hostia, tú te imaginas. Dicen, hoy Silvia va a ir, no podrá salir. Cover Berto Romero. El papel de Inés lo hará Berto Romero. No. La cosa es que, mira, ya que hablábamos de teatro y yo he estado en Madrid haciendo las funciones, que por cierto, muchísimas gracias a todos por venir y por comprarlas en Trara. Ha sido flipante. Te hablo en pasado porque supuestamente ya he acabado, creo. Sí, sí. Por el día que se está emitiendo esto ya ha acabado. Sí, ya se ha acabado. Ha sido un éxito. Ha sido fantástico. Me lo he pasado súper bien. Muchísimas gracias. Y te tengo que decir que la primera semana hice dos funciones drogao. ¿Qué dices? Sí. Sí, sí, sí. Guau. ¿Vivecdota lisérgica? Vivecdota lisérgica. Música de los 60, ¿no? ¿Tienes? Un poquito de música. ¿Poco Austin Powers? Esto es vivecdota, pero quisiera algo de trastorno. Hombre, el titular es muy impactante, ¿eh? Es muy impactante. La verdad es que empezaba el jueves las funciones. Sí. El jueves... Yo qué sé qué día era. Ya. ¿El 2 o el 3? Yo qué sé. ¿El primer jueves de octubre? Si estamos a 5, estamos... Pues igual era 2. Yo qué sé. No qué sé ni en qué día estaba. 4 de noviembre hoy, ¿no? Hoy no. Hoy es 26 de octubre. Ni ellos saben el día en que estamos. Ah, pues todavía estoy actuando. Bueno, vale. Sí, sí. Esta noche tengo función. Vale, pues muy bien. La penúltima. Bese. Atención. Conectamos con el Berto más free. ¿Tuviste un high? Un high. ¿Estuviste muy high? No, os comento lo que pasó. Que yo empezaba el jueves y entonces el miércoles yo ya me desplacé hacia Madrid, la capital de la libertad. Sí. La tierra de la promesa. Sí. La tierra de los sueños. La tierra. Donde los sueños se hacen realidad. Sí, donde las cañas se hacen realidad. Sí, sí. Porque ese miércoles se proyectaban dos episodios de Medina, el estafador de famosos, que es esta mezcla de docu-crime con comedia que ha hecho Jorge Ponce, Dios lo tenga en su gloria, que no ha fallecido, pero es que merece toda la gloria que le pueda dar Dios porque es Jorge Ponce buenísimo. Yo no sé si Dios tiene algún interés en dar algo a Jorge Ponce. A mi entender, Jorge Ponce es la gran esperanza de la comedia. Vale. Internacional. Internacional. Un cómico y amigo al que celebro. Y admiro. Y entonces este documental, que por cierto está en Amazon Prime desde el día 18, está. Raro que no hayamos hablado de él hasta ahora. Sí. Yo no sé ni el día en el que estamos. Es muy curioso y lo recomiendo. Bueno, pues íbamos ese día a enseñar un par de episodios. Tú apareces en el documental. Sí, a mí me estafó, a mí me estafó, hombre. Sí. Bueno, una historia muy curiosa. Y esa mañana, al despertarme por la mañana, una contractura, pero que no te la puedes creer. Me quedé, pero con 10 grados de giro solo. Hostia. Me quedé así tieso. Como si te hubieras tragado un palo de esquí, ¿no? Correcto. Entonces, para girar, tenía que hacer todo el giro así. Que esto da como una cierta imagen de soberbia, ¿no? Es que curiosa es esa lesión, ¿eh? Entonces yo me... ¿Cómo estás, eh? Me agobié. Me agobié porque al día siguiente empiezan las funciones en Madrid. Claro. Pues esto es que yo creo que... Yo supongo que igual creo. Pues ya no me pongo nervioso porque ya soy un profesional. Sí. Pero el cuerpo te dice, ¿no estás nervioso? Mira, una contractura. Claro. Y entonces estaba como medio atrapado. Tenía que ir a Madrid, ya me había comprometido. ¿Sabes que no me gusta ir a que me toquen, que me den masaje? A mí no me gusta. En eso te equivocas, ¿eh? Porque ya sabes, soy un gran defensor del masaje terapéutico. Lo sé, lo sé, pero yo opté por... El recreativo ya es otra cosa, ¿eh? Yo opté por drogarme. ¿Cómo? Opté por drogarme. Ah, bueno, es una alternativa, sí. Un relajante muscular, un tratamiento de relajante muscular bastante potente. Sí. Durante tres días que ya lo he probado en alguna otra ocasión y realmente me lo conseguí quitar. Y conseguí llegar al jueves a la función bien. La gente no lo notó. Sí. Que ni que estaba contracturado ni que iba un poquito high. Sí, ¿eh? Pero cuando llegué a Madrid a este pase, me di a Humberto un poco extraño. Sí, ¿eh? Humberto de mirada vidriosa. ¿En qué notabas tú la diferencia? Primero, una mirada vidriosa, un flow, un cierto flow y el giro, este giro. Con decirte que... Como estrella, estrella, ¿no? Yo le iba diciendo a todo el mundo, oye, tengo una contractura y tal, no penséis que es que voy de altivo porque me giro así. Es que te lo juro, era Humberto y yo. Y me daba vergüenza. Claro, claro. Con decirte que una persona que trabaja para el Terrat en Madrid... Sí. Una persona que valoramos mucho. Sí. Una persona muy alta, que se llama Lidia. Sí, hombre, Lidia. Un abrazo desde aquí. Le confesó... Me confesó unos días después que pensaba que era porro lo que yo llevaba. ¿En serio? Sí. Hombre, pues entonces se te notaba, ¿no? Pero yo, claro, ella vio, miraba un poco vidriosa y que me iba girando así por los lados. Lentamente. Y dijo, viene ultra cocido. No va contigo. Que no, que no, que no. Digo, no. Ya. Voy a ir yo así, en esas condiciones. Bueno, y en escena, que es lo que nos interesa. Y luego en escena, muy bien. Creo que bien. Pues normal. Normal, como hago yo la función. Simplemente se me hacía notar desde el resto de la compañía que estaban durando entre cinco y diez minutos más. Las funciones. Qué curioso, ¿eh? Sin yo notarlo, yo teniendo la sensación de ir más rápido incluso, se estaba dilatando todo entre cinco y diez minutos. Curioso esto, ¿eh? Joder. Luego, al cuarto día que ya acabé el tratamiento y ya ese día no tenía relajación muscular, volvió al té por normal de la obra. Claro. Se relajó no solo el músculo, sino el texto. Sí, sí, sí. Bueno, había, pero una relajación que está, o sea, distribuir diez minutos entre los noventa o noventa y cinco que dura la obra, no se nota. Es como si hubieras puesto un cero coma ocho. Sí, sí, sí. No, un cero coma noventa y cinco. Curioso, ¿eh? Un poquito de agua al vino, un poquito de agua. Que tiene la droga, que mala es. Ya, ya, ya. Pero todo acabó bien, se me fue la contractura y ya está. Bueno, pues los hemos relajado todos muchos con esta música. Estamos, estamos bien, amigos, estamos bien aquí. Yo también. Es que en este mundo de... Sí. Esto no ayuda, a lo mejor. Vamos a hacer una pausa y luego ya tomamos el pulso habitual del programa. Ven. Envía a nadie sabe nada a tus preguntas y directas. ¿Cómo? Por internet. Podemos. 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 ¿Se entiende o no? Podemos, podemos. Podemos. No se entiende, ¿no? Podemos, 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 podemos. Podemos, pues. Podemos, podemos, podemos. Una nueva manera de anunciar, ¿no? Gritar mucho de marca. Podemos, podemos. Bueno. Todo esto viene... Va cambiando el acento. Podemos, Podemos, Podemos. Bueno. Podemos, Podemos, Podemos. Viene al caso porque si queréis ver el vídeo ya se cuelga, por decirlo de alguna manera. Nunca me ha gustado, ¿eh? De colgar vídeo. Esto es como colgar una camiseta. Pero bueno, en fin. Se cuelga el vídeo hoy a partir de la una de la tarde en Podemos. Y los martes en YouTube. Podemos, Podemos, Podemos. ¿Y YouTube? ¿Cómo lo dirías? No, YouTube, no. No, YouTube normal, ¿no? No hay ninguna duda sobre dónde va el... Va, va. ¿Dónde recae el acento en YouTube? Perfecto. Hay gente que dice yo, YouTube. No, 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 no. Bien, iniciamos la segunda parte. Bueno, pues vamos con nuestros amigos de Grefusa que tienen algo que decirnos. Adelante, Mia Font. Hombre, nuestro presidente. ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, los compañeros de Grefusa nos tra... Joder, ¿qué es esto? Vaya disparate. ¿Qué es esto? Nos ha traído una caja con varias cosas. Dios mío. Aquí hay una reproducción de Grefusito. Oh, mío. Unas batas. Unas batas. ¿Qué coño les ha pasado este año esto? Hostia, pues esto me va a ir muy bien a mí para pintar. Y un documento, un documento. Ah, vamos a ver. Grefusa vuelve al universo, nadie se ve nada. Les agradecemos eso. Dice que... Gente buena y gente que colabora con nosotros. Hola, Alberto. Soy Agustín, director general de Grefusa. Yo lo conozco. ¿Sí? Sí. Amorio, que te encontraste por la calle. Sí. Esto a lo mejor quiere una música como más de juzglar, más antigua, más... No sé cómo decirte... Soy ese señor que te encontraste en Madrid y que te pidió una foto, ¿te acuerdas? Cómo olvidarlo. Correcto. Cómo olvidar al director general de Grefusa. Madrid 2024. Tal cual, estás así tal cual. Me dirijo a ti para ratificarte en el cargo de embajador plenipotenciario de Grefusa. ¿Qué me estás contando? Y proponerte una misión, un reto. Para darte curro, vamos, Agustín, cómo combinas lo épico con lo normal de la calle. Con lo cotidiano, sí. Queremos tener la mejor y mayor variedad de sabores posibles. Claro que sí. No desfallezcáis. Eso lo he dicho yo, ¿eh? Sí. Por eso, te ofrezco ser el responsable de buscar, proponer y ayudarnos a producir los nuevos sabores para el cacahuetazo de 2025. Hostia, esto es una responsabilidad muy grande. Sí, sí. Hostia. Sí, sí. Vamos. ¿Y qué vas a hacer? Para facilitarte la tarea, te hago entrega del cetrohuete, que debe ser esta cosa. El cetrohuete. Un cetro de poder chamánico que otorga el poder y... Hostia, se han chiflado mucho esta gente, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Otorga el poder y la magia de conjurar sabores únicos. Ya, ya, a ver. También encontrarás una bata blanca... ¡Cahueta, zucacuera! De Grefusa, para que tu compañero Andreu pueda ayudarte en la selección desde su mente científica. Sí. ¿Aceptas el reto tu amigo Agustín? Bueno, Agustín, Agustín, estamos muy Agustín contigo y con tu empresa y lo vamos a hacer. Vamos a buscar nuevos sabores. Perdona, la pregunta... No sé si has estado escuchando lo que pones. No mucho, porque estaba haciendo cosas. La pregunta es, Berto, ¿aceptas el reto? Ah, sí. Sí. Conozco al director general, somos prácticamente hermanos. Es mi bro, es mi pana. Hermanos de sal, ¿no? ¡Acepto el reto! ¡Va! ¡Guau! Madre mía, cómo... ¿Cómo se han chiflado, no? Sí, 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 sí. Están como viviendo el Señor de los Anillos. Bueno, bueno, esto yo para Halloween igual te lo pido, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Sabes para qué me lo puedes pedir? Y voy por el barrio. ¿Queréis que acabo de tener? Bueno, que no se rompa, que tiene que durar toda la temporada. Muy bien, bienvenidos, Grefusa, a una temporada más. Vamos con las preguntas, que estamos muy tontitos con las preguntas, ¿eh? La semana pasada, ya hay gente que se quejó. No, no es verdad, no lo estoy inventando, pero se leyeron pocas preguntas. Eso sí que es así. Vamos a ver. Mira. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Yo simplemente hay una cosa que me llama la atención, que es esta postal que he visto aquí dentro. Que es de la fallera follonera. Sí, la fallera follonera. Fallera follonera. Que envían... Dice, hola Berto y André, un saludo para los dos. Hola, ¿qué tal? Dice, mi pregunta es para Berto. Cuando ves forjado a fuego. Bueno, que... Sí, un temazo. Oye, ¿le han quitado ya o no? Yo no lo sé, porque si quieres que te diga la verdad, lo he dejado. ¿Alguien ve forjado a fuego? Nadie ya. Yo era el programa que más me gustaba de la tele y ya no lo veo más. Bueno, venga ya. Te saturó, ¿no? Bueno. Te quemó. Tanto fuego, te quemó. Este cuchillo corta, vale. Cuando lo he visto 15 veces, pues digo, ya está. Pero sigue siendo el mejor programa de la televisión. Vale. Dice, ¿alguna vez has cogido después un cuchillo de tu cocina y has hecho el tonto imitando el programa? Acaba de venir mi marido con un cuchillo del Ikea que tenemos diciéndome, yo he forjado mi cuchillo de estilo Ikea con patrón en escalera y mango con buen agarre. Por supuesto, poniendo la voz del programa y cortando luego varias veces al aire. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Lo pasaron bien, ¿eh? Se lo pasaron bien. Sigue sacando cuchillos. Esta hoja está ligeramente combada. Pues eso, ¿tú también lo haces? Ah, papacho. Pues la respuesta es no. Yo me comporto como una persona normal. Fuera del trabajo, fuera del trabajo. Porque como ya puedo hacer el tonto en el trabajo, luego yo no necesito... Pero lo que me fascinaba de esta postal... Sí. Vosotros no lo podéis ver. Pero tiene una pegatina puesta aquí. O sea, todo el texto ha sido escrito sobre una pegatina. Ah. Y voy a retirarla porque no puedo dejar de pensar qué hay debajo. Atención. Hay un mensaje oculto a lo mejor. Un reciclaje. Había un dibujo muy grande que impedía escribir. O sea, era una postal hostil a la escritura. Muy bien. Lo dejo aquí. Muy bien. Pues vamos a hacer un especial postales que hace muchos días que estaban aquí, ¿vale? Ya sabes que no da nunca muy buen resultado. Bueno, ya lo sé. Siempre dices lo mismo. No seas rancio. Hostia. Venga, ya verás. Mira. Lanzarote. Saludos desde Lanzarote. Soy el Berto Malo. Bueno. No soy yo ese. Ya. Como vosotros me habéis definido. No hay Berto bueno. Dice que lo definimos así. Hace unas semanas os mandé una postal desde Grecia, país al que nunca debéis viajar. Hombre, esta es tu opinión. ¿Qué dices? Yo viajo a Grecia. Es chulísimo. Bueno. Nada más llegar, pillé una gripe. Hostia, es ese tipo de gente que se encuentra mal en un país y dice que no vayas. ¿Y por qué ha dicho que es el Berto Malo? ¿Se supone que yo hablo así? Bueno. Bueno, bueno. Dice, intenté no desmayarme. Bueno. O me voy a intentar no desmayarte, claro. Yo también intento no desmayarme, no enfermar. No, dice, después de comer en el buffet libre del hotel. Eso lo considero una derrota. Y una mala inversión. Bajo al restaurante arrastrándome. Me cae bien ese tío, ¿eh? Dice... Yo comparto que no te caiga bien, pero leerlo sí deberías leerlo bien. Es que no se entiende nada. Bajo al restaurante arrastrándome, vencido por la fiebre. Anda. Mengoyipo. 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 Y luego duermo como un león después de comer... ¿Será como un lirón? Sí, no, león, león. Ah, como un león. Como un león después de comerse un misionero. Ah, un león. Sí, un lirón comerse un misionero tiene... No, sí. Un lirón es un ratoncito pequeñito. Imagínate. Se lo puede comer, ¿eh? No estoy disfrutando la isla tanto como me gustaría. Muy bien. Por cierto, soy Berto de Alberto, no de Roberto. Eso... Mira, no me gusta, no me gusta, no me cae bien. No, no, ya está. No le quiero ni contestar. Tenía razón, ¿eh? Las postales no funcionan, ¿eh? Es que ya te digo yo. Prueba otra, ya verás. ¿Pruybamos otra? Dame, mira, dame la última. Venga, venga, vamos a probar otra. A ver. Hola, Berto y André, soy Jorge y os escribo desde Bali. Bueno. Viajando por el mundo, conocí a quien acabaría siendo mi pareja y decidí quedarme por estos lares. Bueno, hombre. Él está a tope estudiando español. Le obligo a ver el nadie, pero no se entera de nada. Celebramos mucho sus meteduras de pata, como cambiar madre mía por madre mierda. Bueno, no está mal, no está mal. Oh, mira, mira. ¡Madre mierda! En vez de decir tengo una familia de cinco, decir tengo una familia de chinos. ¿Tenéis anécdotas con errores parecidos con el idioma? Samantés sobre vuestras mejores galas. Pues mira, mira, tengo yo... Tú lo sabes. ¿De qué? Una persona que vive conmigo, a la que quiero mucho... ¿Tu esposa? Sí. Vale. Es muy buena dando alternativas a nombres... Cuando quiere acordarse el nombre de alguien, frecuentemente da una alternativa que no es exactamente la de la persona que está buscando. Sí. Muy bien. Fíjate porque, ya verás, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es gracioso. Por ejemplo, un día decía, quería hablar de Matthew McConaughey. Complicado también, ¿eh? Y dice, sí, ese actor, ¿cómo se llama? Doggy McCorney, dijo. Y yo, que la conozco tanto, soy capaz de, con Doggy McCorney, decir Matthew McConaughey y ella dice, sí. Muy bien. Como los padres con los niños cuando empieza a hablar, ¿no? Pero esto son cosas de parejas que se van ya... Que el niño dice... Dice que tiene hambre ya. Pero tiene un equivocarse. ¿Qué tienes tú? ¿Qué quieres tú? ¿Un picoquí? ¿Un picoquí? Esos lenguajes de padre con niño primerizo, ¿no? Sí, pero entre adultos. Bueno, ya, perdón. Entonces, es una cosa ya muy íntima de pareja, ¿no? Pero ella tiene un equivocarse. Sí, sí, cuenta, cuenta. Tiene un equivocarse. Tiene un equivocarse que a mí me hace mucha gracia porque se equivoca como cerca del nombre real. Claro. Da como una variación, por ejemplo, dijo Inma Cuesca en lugar de Inma Cuesta. Oh. Está cerca. Está cerca, sí. Entonces yo lo celebro mucho y ahora sabes que estoy dibujando mucho en mi libreta. Sí, ¿eh? Ahora he iniciado un proyecto que es dibujo el... Intento, por ejemplo, si dice Matthew McConaughey, yo intento dibujar a Matthew McConaughey y como no me sale bien... Sí. Se parece un poco, pero no es él. Ah, lo he visto. Y entonces le llamo Doggy McConaughey. Muy bien. Me encanta. Y te he dicho que soy muy fan. Tienes que traer un día y enseñarlo, por favor. Si queréis, la semana que viene os traigo algunos ejemplos y os enseño. Está dibujando caras conocidas, pero no se parecen en nada. No se parecen. A una audiencia de 100 personas. Pero bueno, no pasa nada. A ver, se ve algo. Efectivamente. No es Inma Cuesta. No es Inma Cuesta. Obviamente. Es Inma Cuesca. Es Inma Cuesca. Vale. Y de entrada, al primer golpe, si te lo enseñan así rápido, dices, podría ser, pero obviamente no. Sí, pero muy rápido tiene que ser, ¿eh? Rápido. Muy rápido. Pues este es el género que estoy trabajando. Oye, me encanta. Hay que buscarle un nombre. Por ejemplo, un retrato de mi gato. Oh, oh, oh. Sí. Mira, es difícil hacer un gato, un gato gracioso. Y lo has conseguido. Porque es un gato como persona, ¿no? Yo os traeré más. Bueno, bueno, bueno. Pues sí, por favor, infórmanos. La semana que viene hacemos una exposición. Mira, en esta pared que tenemos aquí atrás, que es la pantalla. Me da vergüenza porque es que no... No, hombre, no. Ya lo veo. Veo la exposición. Con todas las fotos aquí colgadas. Inma Cuesca, Gato Hombre. Y a seguir. Claro que sí, hombre. Y a ti... Bueno. A ti también. ¿Eh? A ti también te he hecho, que no me sale. Y qué nombre, claro. Me tienes que cambiar el nombre. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí. Dice... A ver, a ver. Espérate. A ver si encuentro alguna que esté bien. Dice Sebastián desde Torren, Valencia. Espera, hay una persona en el público. Ah, sí, bueno. Adelante siempre. Gana público. Público vivo, gana público... Bueno, no muerto. Hola. Papel. Papel. Soy Marta. Hola, Marta. Que hablando de los nombres que cambia tu mujer, mi abuela también lo hacía. Ya no está aquí, pero... Es muy de abuelas. Es muy habitual. Sí, sí. Pero a ver si adivinas quién es con el nombre. Vale. Zamoreto. Hola, Zamoreto. Zamoreto. Me encanta. Claro, yo no he vivido 20 años con tu mujer. Ya, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ah, digo, con tu abuela. Pero es un jugador de fútbol que ahora ya no juega, ¿no? Zamorano. Zamorano. No. Maradona. Samuel Eto'o. ¿Samuel Eto'? Samuel Eto'o. ¡Samuel Eto'o. ¡Oh! ¡Samuel Eto'. ¡Oh! ¡Hola! Me encanta. Eh, esto da para un concurso, ¿eh? Sí, eso sí. Wrong names, ¿eh? Wrong names. Un nuevo juego, sí. Sí, un nuevo juego, claro. Por cierto, en una emisora donde yo trabajé había un locutor que en sus últimos años pues le patinaba un poquito el embrague y hay una anécdota muy buena, real, ¿eh? de entrevistar durante más de media hora sin que la otra persona, que cuando te diga quién es, sorprende que no corrigiera, dijera nada al nombre con que le bautizó el locutor. Si estaba entrevistando a alguien y le llamaba de otra manera. No me estás mirando a los ojos, te das cuenta, ¿no? Sí, no, no. Estás mirando hacia aquí, pero miras como tienes la mirada muerta. ¿Pero es verdad o no? Porque me he desviado a mirar el pollo, ¿eh? Ah, vale, ¿pero es verdad o no? Sí, pero es que me piden mucho, ¿eh? No, es que me ha sorprendido. Pero es que esté la mirada... Mira, mírame tú, háblame tú. Sí, sí, pero yo entiendo que durante una hora de programa igual no todo el rato te puedes estar mirando al interior de tu alma, que mira un momento ahí. Bueno, vale, vale. Que me exiges mucho, ¿eh? No, no te exijo, coño, pero me ha sorprendido, a ver si le ha dado algo, ¿no? Bueno, nada, que esto es un locutor que dice, estamos hoy aquí hablando de un nuevo disco porque tiene concierto en Reus con Gordillo. ¿Qué tal, Gordillo? ¿Cómo estás? Y el otro, bien, la verdad es que bien, estamos con la gira. Ah, no, Gordillo. Bueno, Gordillo y... Gordillo, Gordillo. Era Loquillo. ¡Os lo juro! ¡No! Y el Gordillo, Gordillo, Gordillo y los trogloditas, sí, señor. Y yo pienso, tal como es Loquillo, que joder, otra cosa no, pero carácter y pronto tiene... Sí, hombre, claro. ¿Cómo no le dijo desde su metro noventa y pico, que me llamo Loquillo? Y te reviento la cabeza. Y no, no, se ve que le inspiró algo de ternura o yo qué sé qué pasa allí. Sí, sí, sí. Y cuando salió le dicen al locutor, oye, ¿sabes qué le has dicho Gordillo todo el rato, ¿no? Dices, sí, ¿eh? Dices, es que se llama Loquillo. Ah, coño, bueno, no pasa nada, pues se aproximó, se aproximó. No sé, es que hay gente que le da pudor como corregir, yo creo que es cuanto antes hacerlo mejor y desactivarlo, porque si a la primera no lo haces, cuando después de un 20 minutos de entrevista te ha estado amando todo el rato Gordillo, es que te conviene más ir y cambiarte el nombre tú. Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Te cuento otra anécdota de confusión de nombres? Hombre, por favor. Venga, pues vamos con la sección confusiones. Venga. Confusiones. Ay, que me confundo, mamá, a veces me confundo, no lo puedo acertar, ay, que traigo el nombre equivocado, que otra vez he errado. Esto es en una radio también, todo pasaba en la radio, claro, yo es que me tiraba de allí, lo que pasaba afuera yo no lo sé, pero allí sí. Estábamos en la redacción escuchando a los 40 principales en Reus, Radio Reus, y oímos al locotón, tío, muy bien plantado, guapo, la estrella del momento, ay, qué tal, cómo está, sí, para mi gusto. Un poquito redomido. Sí, un poquito, forzaba un poquito, luego era normal hablando, pero en antena, ay, cómo está, ya queda menos para el fin de semana. Eran los que quitan del, del, hostia, perdón. A ver. Tranquilamente, este tipo de adverbios, eso es un adverbio, ¿no? Sí, tranquilamente. Los que acaban en mente, cuando quitan la T, y queda solo un T. Estamos aquí tranquilamente. Hostia. Eso cuando engolas mucho. Ese matiz no... Estamos aquí tranquilamente. Bueno, pues puede ser, Reus. Solo queda como un T. Guau, guau. Bueno, pues este muchacho estaba allí tranquilamente. Tranquilamente. No, 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 tranquilamente. Tranquilamente. Solo es la T, tranquila, y una sombra de la... Tranquilamente. Sí, perfectamente. Perfectamente. Estamos aquí perfectamente. Ah, perfectamente. Perfectamente. Me gusta más perfectamente. Andreu Buenafuente. Claro. Mira, sería... Sí, sí. Estamos aquí reunidos con Andreu Buenafuente. Ah. No, sí, cuela. Sí, cuela, cuela, muy bien. Pues estaba ese hombre con la T aspirada, ahí dale que te pego, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y dice, yo era un tema, un tema del momento, ya sabes cómo empieza. No, del momento. Del momento. Un tema del momento. Un tema del momento. Sí. Ya sabes cómo empieza, seguro. Esos locutores que se ponen en la cabeza imaginaria del oyente. Del oyente. Un tema que a ti te gusta. Del oyente. Del oyente. Bueno, joder, Berto. Un tema que a ti te gusta mucho. Sí. Un tema que a ti te gusta. Que te gusta mucho. El oyente. Al oyente. Seguramente la has salariado más de una... No, 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 no. Bueno, no sé. Más de una vez. Ya sabes cómo empieza. Ese tema empieza con... Mi chinita y yo. Era un tema del gabinete Caligari. Estábamos todos en la redacción. Mi chinita y yo. Y estábamos escribiendo a máquina y se paró todo. Éramos dos solo. Al que su hermana le metió una faja en el coche y yo. Sí, sí, sí. O sea, no lo entendéis porque fue la semana pasada. La semana pasada. No lo habéis oído todavía. Y nos miramos y hacemos los dos como pin colección. Y como diciendo, ¿ha dicho mi chinita y yo? Y sí, sí. O sea, ¿sabes que quieres chequear con el compañero? O sea, ¿cosa mía o lo ha dicho? Y dice, sí. Y fuimos, entramos ahí y está el tío. Porque no tenéis el referente de la canción. Es una canción de Gabinete Caligari. La ponemos para acabar el programa, ¿no? ¿Cómo era mi? Era mi cielito yo en la suinupcial. Espera, mi cielito. Mi cielito. Bueno. No, Urrutia cantaba. Mi cielito yo en la suinupcial. Y el tipo dice mi chinita. Mesa para dos y el cartel de no molestar. Vistas al mar. Algo así, bueno. Y entramos y le decimos, oye tío. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Se le va. Quitaba un casco. ¿Qué hacéis? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué queréis comentar? Y le decimos, ¿no? ¿Has dicho mi chinita yo? Dice, sí. Sí, claro. Decimos, porque él... Digo, no, no. La canción es mi cielito y yo. ¿Qué dices? No hay nadie en una habitación de hotel con una persona china. Pequeña, bajita. Que a lo mejor, cariñosamente, le podría llamar mi chinita yo. No pasa nada, ¿no? O estaba a punto de hacerse un porro, ¿no? No. Es la suinupcial. Pues sí, sí, sí. Y el chinita yo es la suinupcial. Y el tío entra en shock, semeaba de la risa. Hostia, tío, no me olvido. Dice, pues lleva un mes, porque es número uno hace un mes. Digo, ah. Pues tira, hombre, tira con la china, tira con la china. Bueno, bueno, qué rica verga desde Bilbao. ¿Cómo? Va, hombre, va. Qué rica verga. Sí, claro. Aupa, André Viverto. Aupa, sí. Aupa tú, marrano. ¿Os gustan los mapaches? A mí no. A mí no me gustan, ¿eh? A mí me parecen graciosos, pero a la vez son los ladrones de la naturaleza. Y por lo visto bastante agresivos. ¿Tendríais uno como mascota? No. Es que es ricasco. Sí, sí, sí. Tendría un mapache y un puma. Sí. Y no les daría de comer. Y un tigre, como Jesús Lendo Brick, que tenía un tigre. ¿Te acuerdas del torero? Sí. Tenía un currupipi. Sí, sí. Aquí estoy con el tigre y currupipi. Y un tigre jaulao. Eso ahora es totalmente inviable, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién se iba a imaginar que un torero hiciera una cosa así? Claro, 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 claro. Pero escucha, que los mapaches son súper graciosos. No has visto esos vídeos. Los vídeos que hay de mapaches que los pillan. Sí. Y se van caminando así como piripipi. Ah, es verdad, sí. Y llevan como, claro, llevan como un antifaz natural. Los ladrones de la naturaleza, ¿no? Son muy graciosos. Bueno. Más gracioso es lo que viene ahora, creo. Que es una comunicación de Miami, de Carlos, que empieza con la frase Soy un poco bizco. ¿Vale? Soy un poco bizco y cuando hablo con alguien y le miro los ojos, se piensa que le miro la nariz. Nos gusta que nos llamen personas de mirada divergente. Bueno. Esto está pasando en Miami, right now. La persona empieza a rascársela. ¿Cómo? Creyendo que tiene algo. Ah, vale, vale. Sí, he pensado. O sea, qué reacción más aleatoria, ¿no? O sea, de repente ves un bizco y ja, 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 le tocas ahí él. Bueno. No sé, yo qué sé. Comportamiento humano. Dice, la persona empieza a rascársela. Claro. Creyendo que tiene algo. Y yo pienso. Y yo pienso. Tendré algo en la nariz. Y me lo está indicando él a mí. No, no, no. La cosa se complica. Cuidado que se está complicando el tema. O sea, yo soy bizco, te miro a ti, tú te tocas la nariz y yo hago. Se van sumando capas. Así que yo también me la toco. La nariz. Lo que hace pensar. Se van sumando capas. Lo que hace pensar. Espérate. Dice el bizco. Bueno, le llamaré bizco porque lo ha dicho él. Hombre, no, no. A ver, perdón. No me parece. Se llama Carlos desde el principio. Bueno, vale. Le puedes llamar Carlos. Vale, Carlos, perdón, perdón. Dice Carlos. Carlos es el bizco, si quieres. Pero ya vale, Carlos. No perdáis el relato. Dice él, Carlos. Tendría algo en la nariz y me lo está indicando sutilmente. Así que yo también me la toco en la nariz. Sí, ya están los dos. Lo que hace pensar a la otra persona otra vez que puede que tenga un moquillo. Entonces está así y el otro. Que no saben de qué hablar. Se les olvida. También os pasa. Sí. Sí, claro. Sí, hombre, sí. Sí, sí, cada día. También, también. Hostia, pero qué cosa, ¿eh? De lenguaje y pam, pim, pam. Bueno, es bien sabido que hay gente que, bueno, pues tiene una mirada muy divergente, pero muy divergente. Y ellos ya saben que son así. Claro. Y entonces te fijas en un ojo. Mi consejo es apuesta por uno. No, es verdad, es verdad. Apuesta por uno. Vale, vale. No intentes buscar el punto medio, ni calcular una fórmula matemática, no sé cuál es el ángulo. Apuesta por uno. Vale, apuesta por uno. Nos quedamos con ese consejo. Muy bien. Y os dejamos de aquí, volvemos la semana que viene. Yo no sé si vendré o no. Oye, pollo eterno para acabar. Venga, pollo eterno, va. Cargamos pollo. Os deseamos una larga y agónica semana. Cargamos pollo y... ¡Hasta luego, mi chinita y yo! ¡Mi chinita y yo! Nadie sabe nada. En vídeo, ahora en Podimo, antes que en ningún sitio. Todos los sábados, disponible en Podimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!